Que puedas pagar la luz, nos importa. Por eso, en Río Negro creamos la Tarifa Social Provincial de Electricidad. Un plan que alcanza a más de 52.000 familias y las ayuda a afrontar el costo del servicio. Hemos tomado la decisión de hacer un aporte para mantener la tarifa social eléctrica y aquellos rionegrinos que tengan dificultades económicas puedan evitarlas con este acompañamiento del Estado. Para más información, ingresa en www.energia.rionegro.gov.ar o acércate a las oficinas del proveedor de energía de tu localidad. Contás con un gobierno que quiere verte bien. Río Negro. Contá con nosotros.